Los políticos españoles, en breve, tienen que decir algo sobre las inmigraciones. La inmigración es un derecho de los humanos, como los pájaro, desde Rusia hacia África, cuando hace frío. Es lo mismo con los humanos. Los humanos tienen derecho de viajar donde les da las ganas, aparte de las guerras. Inmigrar es un derecho, nadie abandona su país porque quiere. Venimos aquí a buscar mejor vida, trabajo, porque nos están empobreciendo a nuestros países, se están explotando nuestros países, entonces de algo tenemos que vivir. África no es pobre porque sí, África está empobrecido. Si no, África tiene sus recursos, tiene todo para que ninguna persona tenga que inmigrar. Inmigrar es un derecho, es que dejan de matar a tanta gente. ¡Son asesinatos! ¡No son muertes! ¡Son asesinatos! Primero me he sentido muy revoltado y chocado con las actitudes que he visto por los periódicos y la noticia de mis compañeros que estaban siendo masacrados. Esto puedo decirlo, un masacre, porque no tenían ninguna pronuncia para ver que son personas y que estaban, eran indefensos, que no tenían ni arma, como estaban alegando que era un confronto entre la policía y las personas. No puede luchar una persona que no tiene arma con una persona que está bien armado y bien equipado. Mucho rechazo que voy a sentir como persona inmigrante, como persona humana. A mí me produce mucha tristeza y para mí es una crueldad, una crueldad que todo el mundo tenía que condenarlo. Desde el gobierno, desde la gente, los partidos políticos, desde nuestros presidentes allí en nuestro país, toda la Unión Africana, el OTAN, tanto que dicen todo el mundo, deberían condenar esos crímenes. ¡Ninguna persona exige las manos marchadas! ¡Sobre manos marchadas! ¡Legirán! 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 Nos sentimos que hoy no es un gobierno de Vox que nos ha matado, que ha matado a nuestros hermanos. Al menos ellos nos odian y nos lo dicen, pero un gobierno del PSUE, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Malasca, el gobierno de María Sevilla, hoy se tiene que posicionar y rechazar esos hechos. Tiene que ir e identificar los cuerpos unos en unos y repatriar los cuerpos en su familia. A todos los hospitalizados a raíz de esta tragedia. Los cuerpos de las víctimas, a sus familias, en colaboración con las comunidades migrantes, tanto por parte de Mací, migrar es resistencia porque migrar también es un proyecto de vida no son muertes, son asesinatos no son muertes, son asesinatos no son muertes